¡Piedra, pecho y trabajo! ¡Vamos! El proyecto educativo San José llegó al final del año con una gran muestra para toda la comunidad. Desde jardín hasta el profesorado, desde la escuela primaria hasta el secundario, la fiesta también tuvo a las casitas y expresiones culturales del Club Atlético San José. Capilla, colegio, club para acompañar a las infancias, a la mañana, a la tarde y a la noche, de lunes a lunes. Siempre presente en una comunidad que se organiza en torno a los más chicos, puestos, shows arriba y abajo del escenario, música, baile y más. Decir es amar se llamó esta muestra, que no dejó a nadie afuera, que fue disfrutada por toda la familia. Seguimos trabajando para construir el mundo que soñamos, levantando puentes y derribando muros, generando nuevos caminos antes de disputar espacios. El proyecto San José ya empezó a festejar el fin del 2022, un año en donde una vez más la comunidad organizada de San José dijo presente al grito de Nadie se salva solo. Es por eso que el presente y el futuro necesita de todas las voluntades posibles. Decir es amar, educar es construir. Proyecto Educativo San José. El futuro es nuestro, porque este presente es pura vida. ¡Gracias!